El convenio de financiamiento de los 80 millones de dólares fue aprobado con 76 votos a favor. El objetivo del proyecto es apoyar las respuestas de emergencia en el restablecimiento en sectores sociales y económicos críticos. El proyecto pretende beneficiar al menos unas 155 mil personas afectadas por los huracanes Eta y Iota el año pasado. Una afectación de más de 6.2 puntos porcentuales del PIB, un poco más de 747 millones de dólares en una economía como la nicaragüense no es pecata minuta. Es una cuestión que realmente tambalea la economía de cualquier país como el nicaragüense. Sin embargo, cuando nosotros enfrentamos este tipo de sucesos, tuvimos también la bendición y la oportunidad de recibir cooperación internacional. Y aquí hay que reconocer públicamente, por ejemplo, la cooperación taiwanesa, la cooperación del BID, la cooperación del BESIE y la cooperación del Banco Mundial. Que independientemente de los esfuerzos que se hicieron para que no se canalizaran recursos para Nicaragua, hicieron caso omiso. El proyecto se ejecutará en tres etapas. Primero es la ayuda a emergencia inmediata que tenía que dársele a esa gente, ¿verdad? Que es destruido, salud, herido, golpeado, sin casa. Segundo, una rehabilitación inmediata también de los medios de subsistencia de esta gente y su salud. Y también reconstruir otro aspecto, la infraestructura que se destruyó, que es gubernamental, ¿verdad? Que pueden ser puentes o pudieran ser caminos o edificios que tuviera ahí el gobierno para atender a la gente. Y también está lo último, que es la reconstrucción y la rehabilitación de las viviendas. Lo bueno en este proyecto es que lo va a manejar la unidad de proyectos de las Naciones Unidas, donde se hace un manual de operaciones bien estricto para que no haya corrupción y no se desvíen los puertos. Esperemos que lo hagan bien, ¿verdad? Y que el Ministerio de Hacienda es el firmante. Obviamente Nicaragua se mete en un préstamo de 80 millones más de dólares que viene a 30 años. Noticias 12, Darlen Tellez.